Música Esta noche los cumbieron levanten los brazos Los bachitos rotiné en paso Esta noche los cumbieron levanten los brazos Con los bachiturros tiran paso Tírate, eh, tírate un paso Tírate, oh, tírate un paso Tírate, eh, tírate un paso Va para distante, tírate un paso Paso Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Me toblan, me tiran un paso los Y el y siempre tirando un paso, dos Ma' y me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Me toblan, me tiran un paso los Y el y siempre tirando un paso, dos Ma' y me la vivo así Hoy si la gente me pide reggaetón se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy Yo no he vuelto en Argentina y vas a ver que estoy Bye, no voy a perder hoy Esto pa' bailar como las 4 a.m. So' quieren que me eleven Motherfucker, la comuna cuatro viene Llegamos al party, estamos tan atrevidos los nenes Que hasta le tomamos todo el vino a la mona Jiménez Así de fácil, bye, así la paro Yo apunto y disparo, mani, mi sonido es caro De bronce y yo la clavo todo al lado Vengo de un barrio oscuro por eso lo veo claro Parcero, dame un espacio ahí Dime el tueno, de que me sigas desde tranquila Respeto a la nueva escuela, están saliendo un par de esquilas Soy pandeos que respeto, soy pandeos Fista Killa ¿Qué onda tú? Welcome to la Grande Liga Oye, hey Los bailarines, ¿dónde están los bailarines? ¿dónde están? Los bailarines, tiraste un paso Los bailarines, tiraste un paso Los bailarines, tiraste un paso Nelly siempre tirando un paso dos Ay, me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso dos Nelly siempre tirando un paso dos Ay, me la vivo así La chino tiene, yeah